¿Qué es el fútbol? Una de las cosas más interesantes que nosotros hemos tratado de proponer en este cuento es asumir que el fútbol es un juego y una posibilidad de encontrarse con otros seres humanos. De Nantes pude observar como caballeros que hacía 15 años no se acercaban a esta cancha, se encontraron con varias personas y se saludaron con mucho cariño. Eso es lo que nosotros queremos tratar de transmitir y tratar de legar. Ciertamente hay muchas cosas que corregir en cada una de nuestras casas, pero nos da mucha alegría poder compartir con ustedes, poder ir creciendo y poder seguir transmitiendo lo que en algún minuto alguien lo dijo muy claro, la pelota no hay que mancharla. De pronto nosotros por un punto, por una copa, por tal o cual situación, de repente se nos arranca la humanidad que debemos hacer aplorar siempre. Pero hoy día esto es lo maravilloso. Hay una casa que nos acogió, la casa de la familia Defensor Perejil, hay un equipo directivo que ha estado trabajando conjuntamente con ustedes. Ustedes propiamente, tal como personas, han venido y han compartido. Sé que debiéramos compartir mucho más, pero este es el principio de algo. Está acá Don Heriberto Zapata, Don Carlos Muñoz, gestor de este tercer campeonato de Super Senior. Porque ustedes aquí ven lo bonito de lo que se juega, pero echar a andar un campeonato también significa cosas. Que un dirigente quiere, que otro no quiere, que hagamos esto, que hagamos esto. Los tiras y aflojas, se ven, por así decirlo, puertas cerradas, y acá se ve el resultado, el producto. Y el producto que hemos sacado adelante es algo maravilloso. Para eso acá hay unas distinciones. Señor presidente. Yo como presidente, no quiero decirle que se miraran a ustedes. Hoy día se miraran. Que es lo que representan cuando la edad lo está avanzando. ¿Cuántas cosas no se pueden hacer? Pensar que cada 10 de ustedes ha formado una familia de ustedes. En la cancha si ustedes se portan bien, esto lo conseguimos. Nos conseguimos arrancando unos payayos, los parios volados. La gente, eso es lo que tiene que mejorar, lo que tiene que mejorar todo. La unidad, esta es unidad. Podemos tener muchas diferencias, pero esta unidad lo hace bien a nosotros. Lo hace bien a usted y a nosotros como dirigentes. Aunque compartamos así un pedacito. Pero ¿qué significa eso que podemos estar juntos? Podemos mirarlo a la cara y no simplificarlo. Yo le deseo lo mejor, viejo. Esto es lo más lindo que hoy día. Carlos. La verdad es que este tema se conversó con Bael Dirigente. Y todos están de acuerdo, hacen lo acá. Y la importancia es, como yo conversé con varios Bael Dirigente, que esta actividad debería ser más amplia. Estar con su gesto, su familia, su hijo. Compartir con gente que nos encuentran acá. Entonces, la idea es que el próximo año se sea más amplia. Todos tenemos derecho a jugar fútbol. Ya niños, más niños, y ancianos, y viejitos, todos tienen que jugar fútbol. Ustedes ven acá que es falta mucha gente. Ya se lo muestra el día sábado con usted. Por esos clubes. Entonces la idea es traerlo a todos. Entonces vienen que somos 12 equipos. 12 equipos de superestellos. Acá participaron 4. 5, porque uno se negó a venir a jugar acá. Entonces la idea no es esa. La idea es que del principio, cuando empiece el campeonato, al final tengamos así un pozo grande para hacer algo mejor. Y eso es lo que hacen ustedes. Si ustedes solo tienen que hacer esto, ustedes son los que juegan la fútbol. Nosotros echamos a andar en un campeonato, pues la realidad es la buena de ustedes. Podríamos hacer unos pequeños y sinceros, muchachos. Es para que este es para que el principio de año sea mejor. ¿Sí? Me permite un poquito más. Me pienso que esto no es el canal de hueín. Me pienso que este es mi tiempo de explotación de un campeonato. Acuerdo que todo club que participó en el campeonato y ya está el presente acá para dar el apoyo. Un apoyo en el fiscal. Actualmente el campeonato fue grande. Fue hermoso. Vi mucha gente en las palmeras. Yo le hago la pregunta a usted. Esa misma gente que ha hecho un campeonato ejemplar, esa gente ya está rodeada acá y ya es un pueblo fabuloso. Donde la gente remuestra el cariño chico. Y para allá vamos a apuntar. Para allá vamos a apuntar. Chiquillos, acá todos hemos tratado de apoyarnos. Si ustedes se fijan, han estado compartiendo una cervecita. Nosotros también estamos colaborando a la casa, a Defensor Perejil. Nosotros estamos hoy día trabajando así como para ellos. Lo que se vende es para ellos. Porque nos pasaron la cancha, porque pudimos compartir. Entonces ese es el tema. Ir tendiendo semanas haciendo redes. Y lo dijo Germán, lo dijo el caballero. Tenemos que ir creciendo, apuntando a todas las aristas. Pero esa pega la tenemos que hacer entre todos juntos. ¿Vamos a buscarlo? Oscar. ¿No, Claudio? No, bueno. Yo quería un poco agradecer un poco la gestión de la diligencia de la Asociación Histórica de Arresta. Porque nosotros somos los que jugamos, pero los que organizan todos es ellos. La verdad que es un arduo trabajo. Porque se pega el caldo sobre todo organizando los partidos, las programaciones. Que nosotros siempre estamos desconformes. Que los pusieron a un árbol que no corresponde. Que los árbitros son malos. Un montón de cosas. Pero sin embargo llegamos aquí al final. Llegamos al final. Lo pasamos bien. Todo el mundo se conoce. Todos nos conocemos con todo. Nos saludamos de a gusto fuerte. El fútbol es así. El fútbol es así. Uno de repente se enoja con uno, qué sé yo. Pero tenemos que darnos cuenta que esto nos hace bien a todos. Hacer deporte es bonito. Es bonito. Una culminación así. Me gustaría que el próximo año. Esta es la partida. Ojalá que el próximo año estemos los 12 clubes que participamos. Terminando el campeonato. Que vamos a estar todos encachados juntos. Ojalá que somos más dirigentes. Más dirigentes. Y sería súper bonito. Ojalá que vamos para allá y que el próximo año lo vamos a lograr. Yo, a nombre de mi club deportivo aseminar. Les doy las gracias a la Asociación Historia de Renca. Por permitirnos compartir este momento. Y a todos los que están acá presentes. Que la verdad que lo pasemos bien. Y lo pasemos bien. Y culminemos el año bien. Jugamos. Unos salimos campeones. Otros no. Otros estuvieron cerca. Qué sé yo. Pero lo bonito es esto que compartimos. Y que lo pasamos bien. Y que jugamos fútbol todo el año. Eso es lindo. Y que lo pasamos bien. Es falso. Los dirigentes. Todos los días. Todas las semanas que haya reunión. Están aconsejando a los dirigentes. Que estemos bien en la cancha. Que hablemos con los jugadores. Que no hagan descándolo. Que siempre lo dediquemos a jugar. Igual cuando un papá aconseja al cabro chico. Se porta a ir en los colegios. Que el cabro chico se porta mal. Ya no es culpa del papá. Quiero darles las gracias. Que pasen un feliz año. A los dirigentes. Porque ellos no son culpables. De todas las cargas que los han mandado nosotros. Con eso termino. Muchas gracias. Jaime fue en salida. Jaime fue en salida. Aquí está. Sí señor. Bueno aparte de todos. Yo creo que el campeonato sobre el senio. Yo creo que volvió el fulba a Renca. Independiente que sean. Uno de los partidos adultos y todo. Pero la verdad que el fulba que se jugaba acá en Renca. No se ha vuelto a jugar desde la época en que jugábamos todos nosotros. O sea no hay. No hay. Un incentivo como de fulba. De los jóvenes. De integrarlo. Como se integraba anteriormente. Nosotros lo llegamos a juntar aquí después de tantos años. Y yo creo que el campeonato de superseños. Le ha dado una presión a todos los campeonatos. Adultos, a todos. Adultos, a todos. Muchas gracias. Don Carlos Fernández. Don Carlos Fernández. ¡Millio Sálvalo! Legendario. Seleccionado. ¡No, viejo! ¿Cuánto? ¿Cuánto van a ser? ¡Loco! ¡Loco! ¡Millio Sálvalo! ¡Bravo! 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 No vamos a morir, calma, no. Tus palabras. Gracias, Bresca. Se desplino. Ande allá, Bresca. Ande allá, no sé. Salve a la mía. El millón se llama. Bueno, pues la pelota. Dale, dale. Y nada, no puede. Tranquilito. Don Juan Álvarez. A su trayectoria deportiva. Gracias, Bresca. Buenas, Bresca. Y así te quejáis. Buenas, Bresca. Es para que no pegue más patada. Sí, es mejor chiquito, tío. Pero mató la buena onda. Sí, sí, sí. Oye, acá es mejor. Está acá. Eso, eso, eso. ¿Qué harán las obras de la vida? De ganar. De ganar. Cuánto le va a ganar. Cuánto le va a ganar, bueno. Cuánto le va a ganar. Cuánto le va a ganar. Agente muy bueno. Ah. El señor Iginio Estrada Iginio Estrada Exacto Por eso es la redaña Es la redaña El más cañadito Ahora, ahora Ahora, ahora Le agradezco por el premio Y en realidad Yo soy uno de los fundadores de nuestro club Y para mí Bueno, respetando A todos los presidentes Gracias por el premio Francisco Aravena Francisco Aravena Anda con un pavo Por eso lo que ha hecho A todos los presidentes Por eso lo que ha hecho A todos los presidentes Es mi tío de nantes mencionaba a don claudio algo que es súper importante que tiene que ver con la gestión que hace la gente pero es relevante un dirigente siempre está expuesto a la crítica y a un montón de cuestiones una vez leí en una muralla algo muy simpático que decía aguanta para que viniste cuando nosotros nos metemos en esto sabemos a dónde vamos pero acá hay un señor que lleva muchísimos años luchando por su club por su gente y que ahora ha estado muy feliz que además este año coronó con una copa de campeón este premio a la trayectoria deportiva es para a don víctor cancino bien ¡Gracias! nunca renuncié nunca le eché la bronca a un árbitro aunque todos digamos son malos nunca que algún árbitro diga vos me trataste mal siempre aguanté logramos hacer un equipo formado en el equipo y creo que podrás ser campeón es lo más lindo que ha sido en el club muchas gracias queridos señores don Carlos Muñoz Urrutia nos pidió de manera muy personal que el día de hoy invitaramos una persona por la cual nos hemos desangrado juntos nos hemos tirado el pelo, hemos peleado pero él le ha dado mucha satisfacción a Renca o a la Asociación de Fútbol Histórica de Renca en lo que tiene que ver con la rama infantil una persona que de repente nos hemos visto envueltos en puntos de vista distintos pero sin embargo su trabajo, su prestancia, su disposición y también la capacidad que hemos tenido ambos Asociación y él de perdonarnos, de reencontrarnos y ellos ya hace varios años vienen marcando un camino en la rama infantil así que este premio y esta distinción es para don Pedro Montesinos ¡Bien, don Pedro! Yo lo único que le doy gracias a todos los infantiles de acá de Renca a todos los equipos, a todos los equipos, porque teníamos muy buenos infantiles y nosotros deberíamos estar marcando a nivel metropolitano un primer lugar ya luego. Tuvimos un campeonato regional con la Sub-12, que salió campeón en el Monumental. Y yo espero que este año que viene salgamos adelante para que siga avanzando el nombre de Rencan infantiles y de ahí vayan pasando adultos los niños. Es lo único que les puedo decir gracias por el premio. Y hemos dejado para el final, de Nantes lo dijo el presidente, cada uno de ustedes ha construido una historia, ha construido una familia, pero en Renca como en este país hay mucha gente diferente y que durante muchos años se les llamó enfermos. Nosotros hemos trabajado por la integración, nos ha costado muchísimo. Y quisiéramos decirle que gran parte de nuestros logros y de nuestros cumplir objetivos se ha debido gracias al aporte de esta persona. Por eso los invito a que le demos un fuerte aplauso a don José Hermida por su trayectoria. Gracias. 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 Carlos. Tenemos a un caballero que me alimentó durante mi tiempo de infancia, don Heriberto. Y gracias a ellos dos hemos ido creciendo juntos. Y tenemos que seguir trabajando, poniendo el pecho. Y cuando tenemos que sancionar tenemos que hacerlo de frente, con la vista en alto, porque queremos fútbol. Así que ahora le invitamos a un agape que tenemos, la arnecita preparada por el concedero Carlos Muñoz. Don Claudio. Ahora finalizando más, quería... Siempre como decía anteriormente, la verdad que aquí todos venimos a jugar. Puta, y los árbitros cuando son malos, los árbitros los cobran más. Yo quería, a los pocos árbitros que hay acá que tenemos hoy día, quería que le brindemos, nos reconciliamos hoy día con ellos, porque la verdad que... Que hoy día no los cobraron. Y por favor que le brindemos un aplauso a todos los árbitros. Que hoy día no los cobraron. Que hoy día no los cobraron. Pero le hemos dado candesita ahí, que hoy día y día. Que hoy día y día. Que hoy día y día.